Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver un problema de herencia ligada al sexo sobre hemofilia, planteado en la EVAO de la región de Murcia en septiembre de 2020. Veamos primero qué tiene de especial la herencia ligada al sexo. Los genes pueden estar en cualquiera de los 23 pares de cromosomas que tienen nuestras células. Cuando el gen para un carácter o enfermedad se encuentra en una de las parejas de cromosomas homólogos autosómicos, diremos que nuestro gen es autosómico, por tanto la herencia de ese carácter será autosómica, lo que significa que la transmisión de esos genes se realiza igual si eres hombre o mujer, siguiendo las leyes de Mendel. Ahora bien, si el gen para un carácter se encuentra en la pareja de cromosomas sexuales, par 23, diremos que se trata de un gen ligado al sexo, aunque su información no tenga nada que ver con una característica sexual. La herencia de estos caracteres será diferente porque están presentes en distinto número en mujeres y hombres. En las mujeres, la pareja está compuesta por dos cromosomas X, cada uno procedente de un progenitor, mientras que en hombres está compuesta por un solo cromosoma X, procedente de la madre, y un cromosoma Y, mucho más pequeño y con menos genes, procedentes del padre. Además, los cromosomas sexuales X e Y sólo son parcialmente homólogos, es decir, que sólo hay una pequeña región que presenta los mismos genes, llamada región homóloga. La mayor parte corresponde a una región diferencial y contiene genes diferentes en el cromosoma X y en el Y. De manera que si los caracteres se localizan en la región diferencial del cromosoma Y, se transmiten exclusivamente en los hombres, porque las mujeres carecen de cromosoma Y. Ahora bien, si los caracteres se localizan en la región diferencial del cromosoma X, en el caso de las mujeres llevarán dos alelos o variantes del gen, uno en cada cromosoma X. Luego se podrán observar tres posibles genotipos, dos homocigotos, uno dominante y otro recesivo, y uno heterocigoto, que se representan de esta forma para indicar su tipo de herencia. Por otro lado, en los hombres, al presentar un cromosoma X, sólo pueden llevar un alelo del gen, que siempre se expresa, es decir, en el hombre sólo habrá dos posibles genotipos, el alelo dominante o el alelo recesivo. Por esta razón, los rasgos recesivos ligados al cromosoma X aparecen con más frecuencia en hombres que en mujeres, tal y como podemos observar en el daltonismo y la hemofilia, dos trastornos asociados a genes ligados al cromosoma X. Vamos a estudiar un caso de hemofilia resolviendo el problema 3.1 de la prueba de biología en la región de Murcia, en septiembre 2020. Recuerda que el primer paso para resolver cualquier problema de genética es identificar el gen o genes, es decir, los caracteres, color, forma, textura, padecer una enfermedad. A continuación indicaremos los alelos para ese carácter, es decir, las posibles alternativas del gen, por ejemplo, estar enfermo o sano. Y por último, indicaremos el tipo de herencia. Si el gen se localiza en un autosoma, herencia autosómica. Si lo hace en un cromosoma sexual, herencia ligada al sexo. Leamos el enunciado. La hemofilia es una patología que produce una incapacidad para la coagulación de la sangre y viene determinada por el alelo H minúscula recesivo respecto al normal de un gen ligado al cromosoma X. Luego, en este caso, tenemos un único gen para el carácter hemofilia, que presenta dos alelos, ser hemofílico o ser normal. Indicaremos también que el gen está ligado al cromosoma X y el carácter hemofílico se corresponde con el alelo recesivo, por tanto, el alelo dominante será el normal. También indicaremos la relación de dominancia entre ambos alelos. Una vez tenemos claros los datos, representaremos los cruces. Un hombre y una mujer normales tienen un hijo varón hemofílico. En el apartado A nos piden el genotipo del padre. Los varones presentan únicamente un cromosoma X en su pareja de cromosomas sexuales. Por esta razón, solo pueden llevar un alelo para el gen de la hemofilia y, en consecuencia, el alelo que lleven siempre se expresará. Por tanto, de los dos genotipos posibles, uno determinará el fenotipo varón normal y el otro se corresponderá con el fenotipo varón hemofílico. Conclusión, este será el genotipo del padre, mientras que el hijo tendrá el genotipo con el alelo recesivo. En el apartado B nos piden el genotipo de la madre. Las hembras presentan dos cromosomas X en su pareja de cromosomas sexuales. Por esta razón, son tres los posibles genotipos. Homocigótico dominante, que determina mujer normal. Heterocigótico, que determina mujer normal pero portadora. Homocigótico recesivo, que determina mujer hemofílica. Puesto que el enunciado solo indica que la madre es normal, a priori habrá dos genotipos posibles, el homocigótico dominante y el heterocigótico. ¿Podemos identificar con seguridad cuál de ellos corresponde a esta madre? Sí. Fijémonos en el hijo. Al ser varón, heredó el cromosoma Y del padre y el cromosoma X de la madre, lo que implica que el alelo recesivo debe estar presente en el genotipo de la madre y esto permite descartar al homocigótico dominante. Es decir, la madre es portadora y presenta el genotipo heterocigótico, con lo que este problema sobre herencia ligada al sexo, para un caso de hemofilia, queda resuelto. Hay mucho más en Aprendo en Casa.